señores estudiantes bienvenidos a esta presentación de la asignatura de química general en esta ocasión vamos a ver la materia y sus estados materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio la materia es aquello que se puede tocar y la podemos encontrar en estado sólido líquido o gaseoso como la clasificamos a la materia básicamente está clasificada en dos grandes grupos mezclas y sustancias puras las mezclas a su vez son homogéneas y heterogéneas las homogéneas pues son aquellas en las que no se distinguen sus componentes y las heterogéneas son las que a simple vista podemos distinguir cuáles son sus componentes las sustancias puras a su vez se pueden subdividir en compuestos y elementos los elementos pues son aquellos que ya no pueden dividirse en fracciones más pequeñas pero los compuestos si se pueden dividir utilizando métodos químicos propiedades de la materia nos permiten identificar o caracterizar una sustancia de otras estas propiedades son pueden ser físicas o químicas las físicas características que identifican una sustancia sin alterar su composición consideramos como propiedades físicas el color el olor la densidad el punto de ebullición el punto de fusión la dureza como ejemplo tenemos ahí la ebullición del agua las propiedades químicas son aquellas que producen cambios en la composición de una sustancia por ejemplo cuando se produce una combustión quemamos papel el papel arde no se reacciona y produce componentes en este caso CO2 que cambios puede experimentar la materia tenemos así mismo cambios físicos y cambios químicos los físicos tenemos el estado sólido puede pasar a líquido mediante la solidificación o de líquido puede pasar a gaseoso mediante la vaporización también se da el ciclo inverso de gaseoso puede pasar a líquido mediante la condensación y de líquido puede pasar a sólido mediante la solidificación los cambios químicos alteran la composición química de la materia tenemos ahí un ejemplo tenemos el cloro molecular más el sodio nos da cloruro de sodio es decir nos da un compuesto diferente como medir todos estos cambios que se producen para ello tenemos los primeros patrones de medida primero hacemos un avizoramiento de los parámetros tenemos cuando esta cerca cuando esta lejos si es rápido o es lento grande o pequeño frio o caliente de esto se desprenden ya las unidades de medida ahí tenemos dos ejemplos puestos cantidad numérica dice 100 la unidad en mililitros el nombre de la sustancia que hemos medido en hidrocarbónico el siguiente ejemplo 50 la unidad gramos el compuesto cloruro de sodio pero siempre habrá la necesidad de utilizar múltiplos y sumúltiplos unidades más pequeñas o unidades más grandes las principales la longitud tenemos la unidad de medida del metro la masa el kilogramo en el volumen el litro la temperatura el grado centígrado y el tiempo en segundos ahí tenemos una tabla en la que nos permite utilizar los factores de conversión para hacer más grandes o más pequeños la unidad de medida incertidumbre de las mediciones cuando nosotros hacemos una medición generalmente no hay precisión a veces o no hay exactitud por eso hemos puesto las definiciones de precisión y exactitud la precisión se refiere a cuanto concuerdan dos o más mediciones de una misma cantidad ahí tenemos el ejemplo miren como concuerda pero en el segundo anillo prácticamente hacemos cuatro mediciones pero no están en el centro donde bien estar a pesar de haber precisión en cambio la exactitud indica cuan cerca está una medición del valor real de la cantidad medida todas coinciden los valores en el centro entonces eso es exactitud cuando hacemos una medida es importante considerar las cifras significativas para ello tenemos los siguientes casos todos los enteros diferentes de cero son significativos cuando no tenemos decimales no cierto todos son significativos segundo todos los ceros a la izquierda del primer dígito diferente de cero no son significativos tenemos el segundo caso entonces tres cifras significativas sería el cinco seis y siete no cierto los que constituyen las tres cifras significativas el tercer caso todos los ceros situados entre dígitos diferentes de cero son significativos en este caso cuatro cero uno son las cifras significativas y el cuarto caso todos los ceros al final de un número con punto decimal son significativos en este caso el seis siete y cero son las cifras significativas clasificación y ubicación de los elementos habíamos visto en la clasificación de la materia teníamos elementos compuestos mezclas no cierto en el caso de los elementos tenemos organizados en una tabla periódica periodos del uno al siete y grupos del uno al ocho a y b la distribución de elementos en la tabla periódica están organizados en grupos y en periodos para un mejor conocimiento bien ahora vemos algo del átomo el átomo decimos es la parte más pequeña de la materia está constituido por un núcleo está en el centro no cierto luego tenemos el neutrón, protón, electrón no olvidemos que el protón es el que le da el número atómico a cada elemento y los electrones son los que están en cada uno de los orbitales así tenemos el primer orbital tiene dos el siguiente dependiendo del número atómico no cierto tendrá ocho, treinta y dos, etc. dentro de los átomos también se presentan los isótopos dos átomos con el mismo número de protones pero con distinto número de neutrones se denominan isótopos ejemplos de estos tenemos el dihidrogeno el deuterio, el titrio en el caso del oxígeno miren tenemos un isótopo con 16, 17, 18 entonces ahí está la diferencia con los isótopos y para finalizar tenemos la masa atómica y molecular la masa atómica de un átomo se calcula hallando la masa media ponderada de la masa de todos los isótopos del mismo en cambio la masa molecular se obtiene sumando las masas atómicas de todos los átomos que componen la molécula gracias y hasta una próxima oportunidad